La cantante y compositora Melanie Martínez es acusada de violación por su ex mejor amiga Timothy Geller. Geller publicó en su cuenta de Twitter una serie de textos que narran lo que sucedió. Como una manera de desahogo, Timothy, a través de Twitter declara que su mejor amiga, Melanie, se aprovechó de ella y la obligó a hacer cosas que ella no quería. Una noche, en una pillamada, se interesó cada vez más en mis preferencias sexuales. Como alguien que ha sufrido una agresión sexual, era difícil hablar de sexo. En el texto publicado da detalles del supuesto abuso, todo sin su consentimiento ya que estaba muy vulnerable mantenía una relación de dependencia con su amiga. Después de aquel suceso, su amistad terminó por tales razones. La idea de aceptar que mi mejor amiga me violó parecía una locura, afirmó. Geller asegura que publicar esa declaración es para que las personas generen conciencia sobre el hecho de que las mujeres también pueden abusar sexualmente, y que también se da entre mejores amigas. Hasta ahora Melanie no ha respondido ante la acusación.